El Sabo car짜 eh te traje pa quedarte a un hombre car了吧 conduces am Sigue chau, 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 chau. Sálte del medio, pa' que toque yo loco. Los empotentados. Yo soy loco, loco. Tú eres mejor que yo. Tú te vas pa' chau, loco, loco. Es que tengo la potencia. Que yo soy la mía. A tu religencia. Yo no tengo esto, porque tengo la esencia. Y tú no quiero un tema, no puedo competir. Trae esta grasa que te sube, eh. Pa' que te enote y te sienta en la nube, la nube. Trae esta grasa que te sube, pa' que te enote y te sienta en la nube. Te quiero que sí, quiero que sí. Lo haré este saú, co' pa' que lo bailes a lo loco. Imagai. 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 Vete a este saú, co' pa' que lo bailes a lo loco. Imagai. Imagai. Sabo con azado, con azado, con azado, con azado, con azado. Sol, 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 sol. Pabe esta grasa que te sube, pa' que te no repite si te la duele. Pabe esta grasa que te sube, pa' que te no repite si te la duele. Oye, mira el salto porque hace uno. El control. Le voy a botar con lo que yo no pego fue porque no le puse la mano. Y al final chiste alto porque vaya. Oye. Angel Flow. DJ Gotera. Ahí lo ve. Negro Patria. Le llegaste. Juan y Kiki.